¡Bienvenidos al Harinazo de Venga la Alegría! El último de el gorrito navideño. ¡No, no! ¿Qué pasa, papá? Es que no terminaron, ahora vienen los gorritos de... Se puede usar hasta febrero. El último, pero el primero del año. Disfrútenlo en casa. ¡A jugar! ¡Piérralo, papel o tijera! ¡Qué rápido! ¡Piérralo, papel o tijera! ¡Eso, chino! ¡Haz que éste! ¡Piérralo, papel o tijera! ¡Ah, por favor! ¡No, no! ¡Tierralo, papel o tijera! ¡Piérralo, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Ah! ¡Cathy! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ah! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ah! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ah! ¡Viste! Un poquito más. ¡Ah! ¡Se la bañó! ¡Tú me lo han pegado! ¡Ah! ¿Me extrañaste o no? Toda la vida. ¿Verdad? Yo también a ti. ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ay! ¡Qué puesta! ¡Ya vuelvo a la tijera! ¡Sí! 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 ¡No te vas, palo! ¡Ay, Cristi! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ah! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ah! ¡Pierro, perro, tijera! ¿Cómo llegó a mis manos atrás? ¡Pierro, perro, tijera! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Ay, nunca me salgo! ¡No sabes algo! ¡Ya quédate ahí, Rick! ¡Ya quédate ahí! ¡Pon siempre tijera! ¡Dale! ¡Pon siempre tijera! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡Pierro, perro, perro! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Pierro, perro, tijera! ¡Junce a su rechizo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Familia! ¡Oye! ¡Yo no caigo! ¡Se cancela! ¡Se cancela! ¡Estás bien, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Por el equipo! ¡No puedo! ¡No puedo continuar! ¡Quiero beber la tijera! ¡Ay, gracias a Dios! ¡No puedo creerlo! ¡No, hijo! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien algo así! ¡Ay, pues eso! ¡No veo! ¡Ya perdí! ¡Va! ¡Quiero beber la tijera! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La boca! ¿Qué pasó? ¡Hola, Brandon! ¡Hola, amigos! ¡Roger! 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 ¡Pierro, me lo pijera! ¡No puedo creerlo! ¡Tramposísimo! ¡No! ¡No! ¡No, ma! ¡Se bañó! ¡Qué tramposo! ¡No, ma! ¡Se bañó! ¡Pierro, me lo pijera! ¡No, ma! ¡Empecé mal el año! ¡Es de buena suerte! ¡Ah! ¡Voy! ¡Hasta acá! ¡Vamos la mancha! ¡Es de buena suerte! ¡Pierro, me lo pijera! ¡Oh! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Pierro, me lo pijera! ¡Pierro, me lo pijera! ¡Ahhh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Pierro, me lo pijera! ¡Pierro, me lo pijera! ¡Ya no hay harina! ¡La agarró toda! ¡La agarró toda! ¿Te metió a lagrimal? ¡Momento, momento! Servicio de harina ¡Pero, perro, tijera! ¡Pero, perro, tijera! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡El error! ¡El otro lado cayó! ¡Rich! ¡Rich! Yo creo que ya es suficiente. ¡Rich! 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 ¡Pero, perro, tijera! ¡Aaah! ¡Lo odio! ¡No, no, no! ¡Bien! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es super fácil! ¡Solo piquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Aaah! ¡Gracias!